de Cuba y el mundo por la reivindicación de las mujeres, madre extraordinaria y presidenta eterna de la Federación de Mujeres Cubanas. Este martes fue depositada una ofrenda floral para la heroína de la Sierra y el Llano en el sitial donde descansan sus cenizas en el mausoleo del segundo frente oriental, Fran País García. Federadas Santiago Eras, junto a combatientes de la Revolución Cubana, recordaron la impronta y el ejemplo de la luchadora clandestina. También se realizó un homenaje en el memorial que lleva su nombre, ubicado en la casa donde naciera Vilma el 7 de abril de 1930 en la ciudad de Santiago de Cuba.